La situación es más que preocupante porque a la verdad esto perjudica de gran manera a todos los trabajadores mineros porque sabido es que la minería está ubicada en nuestra provincia, en la región norte y esta región estaba de alguna manera contemplado con la zona 3 donde los salarios familiares eran un poco mejor con respecto a las diferentes zonas. ¿Y cuántas personas se perjudicarían? Todo el plantel de trabajadores mineros de todas las mineras que están ubicadas en la provincia de Jujuy en la zona norte como les dije y estamos hablando alrededor de 400, 500 trabajadores y eso multipliquemos de alguna manera por el grupo familiar que generalmente acá en la zona también está compuesto por 3 o 4 integrantes, es decir 3 o 4 hijos. ¿Afecta en el salario hasta en un 50% Luis? Es más, es más nosotros estuvimos haciendo ahí una simulación en cuanto a números va a afectar mucho más que eso, ¿por qué? Porque convengamos también que a través de ese decreto han reorganizado lo que son los topes salariales de sueldo para aplicar el salario familiar. Nos están vendiendo nacional e internacionalmente como que estamos en el boom del momento que en realidad estamos sobre el oro blanco y cuántas cosas más. La realidad no es tan así. Lo cierto es que hay un proyecto que hace dos años recién empezó a procesar este mineral, hay otro proyecto que todavía no está ni arrancando, por lo tanto los salarios no son tanto como piensa la gente, con lo que aprovecha la empresa esta posibilidad que se le da para amenguar hasta más donde no puede el salario de los trabajadores. Entonces como es un proyecto que recién están arrancando y todo lo demás, no podemos estar hablando que realmente los trabajadores mineros estamos prácticamente en los mejores momentos.